bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera y me que hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo muy buenas a todos como están vamos aquí haciendo el mi setup 2024 aquí estamos en mi setup mi computadora inmediatamente va a presentar primeramente vamos a caer el monitor es el monitor 1080p de la marca hp 1080 60 hertzios es la ca una camarita 720 normal después pienso comprar y cambiarla por una 1080 luego este es mi monitor secundario donde yo leo los comentarios algunos programas su monitor viejito si es de 720p y este es mi teclado mecánico es el que tanto suena te escuchan es el leds hp ahí abajo pueden ver las gafas del blonde fachero y este es el control es un control para controlar las luces de la velocidad del ventilador pueden ver ahí allá puedo cambiar el el tipo de luz la pongo amarillo la pongo roja como así si quiero lo apago luego enciendo como todos los colores pueden ver este es mi pc ahora ahora vamos para allá primeramente vamos a ver este audiculares no recuerdo el nombre de un dragón una cosa está un poquito medio medio viejo ya hay que cambiarlo está todo descacarado y ese mago que ustedes pueden ver ahí es un mago es un logite g203 ese mago yo tengo ya como que dos años ese mago es muy bueno ese mago se recuerdo bien lo utilizaron mucho en el primer torneo de fortnite de la world go utilizaban mucho ese mago g203 bastante bueno tiene un dpi de máxima de 8000 a camiones de micrófono todas remendado ahí pero después compraremos otro más profesional tengo varios años ese ese micrófono es un son guajón por ahí son guajos pero lo hay sh 600 y mi madre miren qué número tiene eso y aquí arriba pueden ver mi control de xbox one bastante bueno ya me acostumbré a jugar los videojuegos modo historia con ese control y aquí podemos ver a la niña a la niña más querida se llama la blondie trituradora le llamo yo la blondie trituradora y pueden ver esa máquina especial miren qué belleza como pueden ver las luces de las mujeres ran esas mujeres ran son de la marca corsair pueden verla aquí con esos programas que yo controlo las luces elijo el tema cualquier cosa y allá cambian las luces ya eso lo he mostrado a ustedes en directo como pueden ver tengo 32 gb de ram 32 gb de drede 4 a una velocidad de 3200 mega hz de un procesador y 7 9 mil 700 a 3.0 de 8 núcleos eso es un disipador un disipador líquido con mara y de la marca veía de 120 mm lo tengo push ampoule sea el push ampoule es cuando el ventilador este entra aire y que él saca hacia afuera se le dice push ampoule así enfría mucho más rápido y eso como pueden ver la monstra la monstra de la pc la gráfica qué belleza de la marca msi es una rx 5700 xt de 8 gb de drede 6 la motherboard es de la marca gigabyte una z 390 bastante buena como pueden ver la unidad de estado sólido es un disco sólido ahí de 120 y hay uno abajo por allá que casi no se ve con un encundido para atrás ese de 960 gigas ahí abajo adentro hay uno de un terabyte ssd tengo un m.2 de 240 gb que hay donde tengo el windows y otro de 128 megabytes que es donde yo cuando render hizo los vídeos guarda los vídeos en ese en ese m.2 ese case es el fantess g72 bastante bueno miren tienen luzes frontales también puedo cambiarle el presionado este botón para cambiarlo puedo darle darle ahí que tiene diferente como ustedes puedan ponerlo pero yo casi no las uso simplemente la uso cuando voy a grabar un vídeo para que se vea bien bonita eso le da algo como estética y ese es mi set up 2024 humildemente sé que alguna alguna cosita que tenemos que mejorar principalmente el internet para que se esa porquería de internet que tenemos ya ese cable de internet que va por ahí va y ese cable bueno el cable de alimentación de la corriente ese es el cable adcl esperemos pronto tener fibra óptica que es lo que nos falta ah por cierto aquí abajo ese disco duro es un disco duro de un terabyte portable de su disco duro hdv de lo grande bien jóvenes ese ha sido mi enlace todo ahora pueden ver la romper espalda 3000 esperemos pronto comprar una silla gamer porque esa silla ya me tiene la espalda ya ustedes se han vuelto nada no es fácil pero eso lo que tenemos humildemente pero más adelante esperamos mejorar una cuanta cosita y esperen medio que si todavía esa pc me sigue dando para jugar lo que yo realmente me gusta así que nos estaremos viendo un próximo vídeo queridos blondineros y este es mi set up 2024 bueno hasta aquí llegamos y sigan en lo suyo que aquí no se ha perdido nada espera dime qué hago ahora suscríbete al canal del blonde no olvides darle like y compartirlo